Tu papá era de los tipos que incluso tanto dentro de Cuba, más protestaba y más cosas decía y más se oponía a las cosas. Él estuvo muchos años en esa guerra dentro de Cuba. Mucha gente no conoce eso. Y cuentas que le pasaron miles. Uf, cantidad. Con la fundación, con todo, ayudando a los artistas y el Ministerio de Cultura le portaba como una porquería y se lo cerraba y discusiones a niveles... Él tuvo muchas guerras dentro de Cuba y lo que pasa es que él realmente nunca se encargó de dar a conocer esas cosas. Exacto. Que yo pienso que fue un error porque son cosas que deben quedar para la historia. Es el crédito que tiene. Y es importante que la gente sepa, o sea, que haya justicia con respecto a una persona como él que además en un momento apoyó a ese proceso y que de pronto... Y lo criticó después y dijo, esto no sirve, es una mierda. Lo criticó y tuvo el valor que eso... Yo pienso que eso tiene un... Hombre, por favor, no lo voy a tener.